Está de tercero pagando 14 y 18, ofrece Fiera Callada. Cuadrando todas. Gran sorpresa abriendo el pool de seis con Reportero. Cerro de último candidato. Se ven bien. Y aquí está la salida de esta tercera prueba. Arrancó última la Flor Ponceña. En los primeros 75, Machu Chalmayoret y Daivinina. Lucha en la delantera. Ya Machu Chalmayoret despega cuerpo y medio para el segundo. Ahora están luchando a la parte de afuera. Lazo E y adentro Daivinina. Cuatro cuerpos detrás. En el cuarto lugar se va colocando Alteza Real. Sigue dominando Machu Chalmayoret a la altura. De los 700 metros despega, tres cuerpos para el segundo. Lazo E a medio cuerpo. En el tercero está Daivinina. Cuarta a cuerpo y medio. Adelanta ahora a la parte de afuera a Alteza Real. Pasa en el poste de los 500 metros. Y Machu Chalmayoret domina ahora por casi cuatro cuerpos para el segundo. Lazo E en el tercero. A la parte de afuera está Alteza Real en pelea con Daivinina. Cuando entran a la recta final, Machu Chalmayoret mantiene cuatro cuerpos para el segundo. Se coloca a la parte de afuera a Alteza Real. Faltando 125, Machu Chalmayoret sigue dominando con tres cuerpos Alteza Real. Se acerca afuera en el segundo, pero Machu Chalmayoret ya tiene la carrera. Dominó por dos. Llega segunda Alteza Real. Tercera entró La Soel. Cuarto lugar es para Fiera Callada. El resto atrás con La Flor Ponceña en la última posición. Cerró de gran favorita y va a pagar dos ochenta mínimo. Cerró de gran favorita y va a pagar dos ochenta mínimo.